Y bueno gente, acaba de bajarse en el anterior video Humoristas Vandalay Justamente bajaron con su espectáculo que trató de como si fueran un circo Sí, como si fueran un circo los chiquenines de Humoristas Vandalay Así que nos vamos al escenario Porque se viene el último conjunto de esta primera etapa Del encuentro de Valoratorio de Carnaval de las Promesas 2020 y 2024 Adelante Claudia, te pedí a esta Murga Con su espectáculo La Esencia Se viene Murga, la zafada En el ritmo de Corales, Edelito Ríos, Textos Andrés Manzioni Puesta en escena, Gonzalo Pieri Maquillaje, Grupo Medusa Vestuario, Micaela Cáceres Bien fuerte el aplauso Cierra esta primera etapa Vienen desde el Comipostal 2 En nombre de su espectáculo La Esencia Murga, la zafada Quiero averiguar cuál es la esencia Cuál es el arte y cuál la ciencia De una murga en la niñez Que es lo que la hace germinar Que la hace reponerse E intentarlo otra vez Cuál es el secreto de sus niños Niñas y adolescentes Que los impulsa a dejar Horas de su vida Horas de su vida Tardes, noches Energías en derroche Todo un tiempo por andar Pintarse la cara en un enero Y ser parte de este juego Su canción y su disfraz Todo en perfecta armonía Hoy está Despierta Momo La zafada Y carnaval ¡Gracias! 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 Al peligro que volveré a ver esquipaje para andar. Más que el hielo no está, más que falta amar, llega el corazón. Al ser un tiempo ya, también su carnaval, porque yo sé ya el primero. La burla dijo adiós, la espera en su camión, bajando la escalera. El silencio se arruinó, febrero ya pasó, pero en su memoria. Hay una canción y la letra de un cumple, comenzó de una historia, pero tuvo aquel él, lo pensó que escribió, porque nadie imaginó. Venido en un lugar, soñaba de humildad, un día lo esperaba. Nadie supo de guardar, la idea en un cajón, que el tiempo fue más sana, hasta que por fin se animó y ahora sí. Acá me está cantando, desde tu ex el champón por el cielo, cuando empieza el viaje, cuando lo imagina, todo se echa a la alma, tu equipo a ver. para ser feliz, para ser feliz y cantar, por fin no me lo soñaste, suerte que te animaste, para mostrar tu arte, y que no hay nada igual. carnaval, 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 Si mi guarida te da todo y quiere nada, no importa si eres niño o si eres anciano, da igual, si canta solo en la acuera. Si sale a divertirse o si sale a ganar, si es parte de una terapia, ¿cuál es problema tapar? Es mi ciudad, es Carabal, morra el amor, de pura y paz, morra nacida hace tiempo, cooperativa y color, árbol de eterno retoño, en Venezuela y en Venezuela. Murga mi madre y mi escuela, murga mi vida y mi tierra, murga mi hermoso remanzo, morra donde se naciera. ¡Voy, otra vez, otra vez! ¡Voy, 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 otra vez! Son Mi Herald. ¡Voy, otra vez! Son mi vuelta al pensar. Y esta hermana que me ayuda a caminar, sos de ese alarming que me dice el kilogramos, esos que muchos han dado, ya está. Son esos brazos que me son particulares Y aunque me digan que he crecido, estoy igual Son esos ojos igualitos a mi madre Y esta sonrisa parecida a mi papá Yo sé ese bote que me espera en la esquina Yo sé, sabía que he cruzado con mi ser Yo sé que son dos cuando me compro un helado Con el vuelo que sobró del almacén Son mi barrio, son mi escuela y mi tanto Padre y maestra, una dejes total En la esencia, la que siempre perdura Y aunque a cordura, ya sé cantar la hora Ya sé cantar la hora Ya sé cantar la hora Con el vuelo que sobró del almacén En la esencia burbana, no nos va a ocurrirse Donde hay un espacio para criticar Y de sutileza, ver animatices Donde algo se dice, aunque caiga mal Donde Madrid, puede hacerse fuerte Y se escucha, ya que es su verdad Y por ti se dice, rapidito verde Que al escenario, fuimos a jugar Y es como un an, como un criticar En el clave fuego, con alto de moral Para entender mejor Y que quede acá En nuestro lenguaje, se dice descansar Pero si vos sos un niño de seguro No es tan así Ponen bajo la lujo a cada palabra Del popurrí Nuestro derecho a todos pensionar Más si algún voto pueden ganar Pero hay mucha distancia En las infancias, algo anda mal Muchachos vulnerados No pasa nada Y le da igual Del popurrí Esencia asofada Del popurrí Buscarlo en dicto Del popurrí Y el juve de dinero Se viralizó A veces no cuesta Poder expresarnos Encontrar palabras Y la presisterió Pero el lenguaje Vamos a apropiarnos Dame tu confianza Dame educación En las noches frías Hace falta brillo La mesa vacía No da puertas Que ese par de horas Por hablar conmigo Va a buscar presencia Y mi identidad Te puedo subir A tu guitarra Quédate tranquilo Pa' tener muchos likes Y si ya está Dicho es la mejor Pasaron la plata La de la retención Tenemos el privilegio De este paso Y de este tiempo De cantarte lo que siento Y es mi canción Con tu risapado Todos tienen su lugar De la esencia Criticar Murre el carnaval Formarme en competencias Me quiere cambiar De excelencia Con tanta eficiencia Soy vida De la niñez Que se da cuando puedo Tiene la regla Que le ponemos La suerte hasta el cielo Amando Por amor Jugando A la mora Cada uno en su sitio La misma sensación Pero nunca es el mismo El momento de un adiós Adiós es Que a veces no importa Más que una palabra Y hay adiós Y hay adiós Que brotan Del fondo De tu corazón Y hay adiós Que cierran Etapas Cuando otra se abre Y hay adiós Y hay adiós Que nunca se cierra Y quedan con vos Hay adiós Que madre Al niño Que empieza La escuela Y hay adiós Y hay adiós Que lloran Al tiempo Que dicen adiós Hay adiós Y hay adiós Que amigos Y amigas Que nunca se olvidan Y hay adiós Que nunca terminan De ser un adiós Hay adiós Hay adiós Que siempre cuenta Y hay adiós Corre en pondido Hay adiós Que molestan Y hay adiós Que son mismos Hay adiós De ser un adiós Que te parecen Algo así Como acá siempre Y hay palabras Que un adiós No las dicen Pero siempre Un adiós Que hasta luego Y un adiós Que hasta nunca Hay adiós Hay adiós Que hacen eso Y hay adiós Que preguntan Un adiós De los andeles Los adiós De los pueblos Un adiós Que siempre dicen Los adiós Que por su pueblo Un adiós Que por su pueblo Que venga el cielo Y un adiós Que arriba el suelo Un adiós Y una sonrisa Un adiós Simple consuelo Simple consuelo ¡Gracias! 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 Queremos poder estar en esta cocina Sanfino que no pudo ir porque estuvo fieles Nos mandamos un fuerte saludo Y nada ¡Socura de la Zafá! Esto del espectáculo 2024 ¡Nada! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 Pero las furnas de avión y sonidos Los adiós que se debe hacer En ese canto que hay niños El mundo parece Por el caso fiel, no me consideraré, porque el momento de cañón no se atende, porque hay una sensación que se sorprende, y la guerra sin acción siempre pierde, con tanto de corazón, con la vida de Dios, no se va. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!